¡Georgietos! El Nintendo Switch 2 ya casi sale Y Nintendo está tomando los primeros pasos Hacia la nueva consola Digamos que está mudando todo Hacia lo que será su nuevo sistema Y ya comenzó George, ¿con qué comenzó? ¿De qué estás hablando? Me estoy volviendo loco George, dime qué sucede Aquí te lo voy a decir en este nuevo video de Según el Quiero Así que dale like, suscríbete, comparte un video en la descripción Te digo, ¿cómo ganar? Sí, el nuevo Nintendo Switch cada vez está más cerca Y yo sé que va a haber alguno que otro que va a decir George, ¿otra vez vas a hablar de esto? Sé que vas a decirlo Pero no me interesa Es mi canal y yo hablo de lo que quiera Hablo de lo que me emociona Y si algo me emociona, es un nuevo sistema De cualquier compañía Si es un sistema de lo que es Xbox Emocionado estoy Si es un sistema de Playstation Emocionado estoy Es un nuevo sistema de Nintendo Emocionado estoy De verdad, todos los sistemas me emocionan Siempre tener nueva tecnología Y es emocionante Un nuevo sistema de Steam Deck Emocionado estoy ¡Claro! Por supuesto que sí Es emocionante De verdad ¡Claro que sí! Me emociona muchachos Compartirlo con ustedes Y Nintendo ¡Ay! Nintendo ha comenzado a llevar a cabo Cambios Para lo que será su nueva consola Ha comenzado A llevar a cabo una mudanza Una mudanza Una mudanza Muchachos Virtual Y tal vez tú digas ¿Por qué lo dices George? Yo veo que todo sigue como siempre En el Nintendo Switch No veo cambios Así En serio Hablemos Hablemos De dos grandes cambios Que Nintendo ha llevado a cabo En el Nintendo Switch Que tal vez tú Ni siquiera te enteraste Pero que nos habla De que Nintendo Ya está mudando Absolutamente Toda su nueva consola Comencemos con las redes sociales Todas las consolas que tenemos Si tienes una consola De lo que es Xbox O Playstation Sabrás que son consolas Que te permiten Compartir cosas Por medio de tus redes sociales Inclusive algunas de ellas Transmitir En vivo A lo que son Esas redes sociales Pues Nintendo Acaba de manera tajante Hace algunos días Quitar Todo Lo que era social En tu Nintendo Switch Nintendo ya no te permite Es imposible Postear una imagen Desde tu Nintendo Switch En Twitter Eliminó totalmente eso Nintendo en una actualización Hace unos días Dijo Bye Adiós Twitter Hasta nunca Y ellos dijeron Que era porque Le estaban cobrando dinero Y que quien sabe que Y todos sabemos Que no es así Todos sabemos Que Nintendo Está preparando La nueva consola Y la nueva consola Obviamente va a venir Cargada con un gran Formato social En donde vas a poder Compartir en tus redes sociales En Twitter O lo que tu quieras Inclusive Quien sabe En una de esas Y transmitir También como las otras consolas Y Nintendo Y Nintendo Por eso tomó la decisión De simple y sencillamente Darle en la torre A todo lo que es social Dentro de Nintendo Switch Y lo sacó a la goma Lo eliminó Completamente Ya no se puede A menos que pases Las fotografías De tu Nintendo Switch O videos A un dispositivo Y después lo publiques Por medio de otro dispositivo Pero ya no Directamente Desde Nintendo Switch Y si bien Muchas personas No hicieron ruido Acerca de esto Es una clara muestra De que Nintendo Está dando pasos A que ya No exista Este servicio En el Nintendo Switch Y pueda llegar A lo que es Otra consola Eso Eso es simplemente Increíble Ahora Es la única cosa Que ha Cambiado No Otra compañía Que ha decidido Decir Adiós Nintendo Nintendo Nos vemos En un rato Más Quizás Aquí no Quizás En otro En otro En otro En otro En otro Sistema Es Twitch Twitch Es el servicio De streaming Favorito De todos los Youtubers Aunque no pague Nada Es una Es una babosada Por eso no uso Twitch Pero bueno Muchos muchachos Verdad Notaron Vieron La noticia Y no le prestaron Atención Dijeron ¿Cómo? ¿Cómo que Twitch Ya no funciona En Nintendo Switch? ¿Qué raro? ¿Qué decisión Más rara Por parte De la compañía De Twitch Decir Ya no quiero Nada contigo Nintendo Después de años De estar con Nintendo De que corra Increíble En el Nintendo Switch Twitch Verso sin esfuerzo Dijeron Dijeron Ahí nos vemos La razón De que ya no funcione A finales de este año Creo que es Por más obvio La mudanza digital Nintendo Está diciéndole A todas las apps Y al ratito Que no te extrañe Que digan Que YouTube Ya no va a funcionar En el Nintendo Switch No nos extrañen Hubo otras apps Y les está diciendo Ya vayan preparando La interfaz Para la nueva consola De Nintendo Que ya viene Ya está aquí Ellos ya aprobaron La interfaz Ya programaron Ya tienen listo El programa Ya lo van a lanzar Y por eso Decidieron dar el paso De una vez Al futuro A la nueva consola De Nintendo Afortunadamente En el Nintendo Switch No tenemos Otras aplicaciones Como por ejemplo Netflix O Disney Plus O HBO Max No se Estoy seguro De que ellos Ya hubieran dado El paso A un nuevo sistema Entonces En ese nuevo sistema Si vamos a tener Esas apps Porque estoy seguro De eso voy a hablar En otro video En este video No Pero lo que si se Es que Nintendo Ya todo Lo está pasando A la nueva consola Y esos son Grandes cambios Que han sucedido En los pasados días Que tu ni siquiera Tal vez te enteraste Pero que es una muestra Inequivoca De que el sistema Nuevo de Nintendo Está más cerca De ser revelado De lo que tu te esperabas O inclusive Que yo me esperaba O que cualquiera Se pudiera haber esperado Está más cerca Que nunca Y eso es algo bueno Es algo increíble Lo único Que no está chido Es que nos hayan quitado Esos servicios De la consola De Nintendo Switch clásica Porque Yo considero Que podría seguir Funcionando Sin ningún problema ¿Cuál será el próximo Gran programa Que dirá adiós A Nintendo Switch? ¿Fortnite? Aunque lo dudo Porque Fortnite Yo pienso que va a querer Seguir estando ahí Porque wey Los micropagos Dejan dinero Y Fortnite Simple y sencillamente No para Con sus actualizaciones En Switch Siempre está mejorando El rendimiento Siempre está poniendo Algo más Siempre está metiendo Algo nuevo Entonces Le conviene Pero obviamente Va a apoyar también Al nuevo sistema De Nintendo Con mejores gráficos Con juegos y así Híjole Es un momento De cambio Histórico Hay cambio De todo Hay cambio De la señora presidenta Hay cambio De generación De Nintendo Hay cambio De De Líderes mundiales Wey Hay cambio climático Maldita sea Y hay cambio De color De cabello Hay cambios Muchachos Y eso es emocionante No hay que temerle Al cambio Hay que temerle A A que tu novia Te diga Tenemos que hablar Fíjate que hace Varios meses Que no Me baja Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Preocúpate Pero ¿Qué opinan Ustedes? Compartan su opinión Quiero leerlo Por favor Dale like Suscríbete Comparte Hay un giveaway En la descripción Te digo Cómo ganar Yo solo quiero Envejar en YouTube Para tener Un millón De subs Así que deja Tu like Gigante Suscríbete Y compártelo Así que Cada vez Seremos más grandes Con campanitas Kawaii Pugs Sé bienvenido A esta gran familia Lo más importante Eres tú T rugby No 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 Visite